Majo Aguilar está, bueno, enchiladísima con la prensa porque la cuestionaron una vez más por la supuesta rivalidad que existe entre ella y su prima Ángela Aguilar y la joven cantante, bueno, habló de sus abuelos, de su familia y claro que aprovechó para despejar cualquier duda sobre su relación con su familia. Escuchen esto. Mi abuelo y mi abuela hicieron cosas tan hermosas, se dieron una familia tan unida que estarían tristísimos si los primos, o sea, los nietos empezamos a hacer tonterías. Yo creo que sí está muy claro que todas cabemos, que tanto ella cabe como yo, que, y lo voy a decir más claro todavía ahorita, que yo puedo caerle mal a alguien, ella le puede caer mal a alguien, pero eso es una cosa y otra cosa es el hate, el mala onda, eso no está padre para nada. Yo, mi lema es puro amor y no me gusta cuando pasan ese tipo de cosas. No, pues es la verdad, como dice ella, hay lugar para todos y esos son chismes y especulaciones. Ya apareció. Y que debe de estar uno también ya cansado de que todo el tiempo te estén preguntando de tu prima. Sí, sí, si no, de tu prima y fuiste, no fuiste, no, está difícil.